Y se ríe Está feliz No es pesante que se te ven los chichos bien duros las fotos No, 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 estoy filmando, estoy filmando Ay, se ahoga, se ahoga No, que se va a ahogar, tragará agua Tragará agua, pero no se va a ahogar Mira, mira la cara No puede, no puede Ya se asustó Pero es que uno lo pone a la orilla y él se va Sale agua así, que bueno que se sale todo Ya se asustó Mira, quiere tocarla, bájalo Porque quiere tocarla conmigo para Bye Perdón Ponlo para acá que está grabándolo Bye No puede abrir los ojos No puede abrir los ojos No puede abrir los ojos Es de la combinación del agua y el sol Ay, no puede No puede Ven, no puede No puede Vente, vente ¡Vente, vente! ¡Limpiándose! ¡No, para allá no! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¿Es que le gusta el agua? ¡Ay, ay! Cuidado, cuidado, no olvides. ¡Vente, vente! ¿Qué quiere el agua? ¡Vente, vente, vente! Es que se puede hundir, se puede... ¡Cae! ¡Lle quiere pa' dentro! Pero cuando le enseñen a nadar, lo van a sumergir. ¡Sí! Así es como es. Él aprenderá rápido. A los bebés le enseñan. Sí, sí. Lo primero que le enseñan es... los meten al agua y los después lo sacan. Lo sumergen un ratito y lo sacan. Es lo primero que hacen. Pero ya yo lo he metido y no... Y le gusta. Pues claro, así tiene que ser. Bueno.